Gran asombro ha causado entre los residentes en San Juan de la Maguana la revelación de que un catedrático universitario ha puesto a funcionar su vehículo con agua como una forma de palear los precios de los combustibles tradicionales. Wilson Roa, quien es conocido en esta parte del país por sus grandes aportes a la cultura y en las actividades carnavalesca, puso de manifiesto que su vehículo funciona con agua como combustible. Entonces, si es verdad que del agua se extrae un combustible a un precio tan barato y de una calidad tan alta, al menos el Estado Dominicano debería, al menos digo, promover una investigación sobre eso. Y es que ya el profesor Wilson Roa se ha trasladado desde San Juan a Elías Piña en su vehículo usando agua de combustible en donde gastaba 1.500 pesos para viajar y en la actualidad lo redujo solo a 400 pesos. Yo antes trabajaba en Elías Piña y siempre estaba entre Elías Piña y San Juan y mi consumo era de 1.400 a 1.500 pesos. Después de que instalé el equipo, mi consumo simplemente se ha simplificado a 450, 500 pesos de combustible. El destacado activista cultural, profesor universitario y ahora gran inventor capaz de hacer caminar un vehículo con agua imparte docencia en el recinto Urania Montaz en donde hizo su experimento ante los estudiantes y el público presente. Es un excelente trabajo de parte del maestro Wilson Roa, yo lo admiro mucho. Nuestro gobierno podría implementar esas cosas, podamos utilizar esto en vez de gasolina. Al ser cuestionado al respecto, dijo Roa que no siente ningún temor, ya que la medida busca frenar el alza de los combustibles y otros derivados que pueden salir del agua. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.